Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando y en esta ocasión vamos a realizar la fila 23 con el color 3. Recordaros como siempre que al final de este vídeo y en la parte de aquí tendréis el botón de suscripción gratuito y en la parte de aquí tendréis el enlace a la lista de reproducción que recoge los vídeos correspondientes a este proyecto que estamos trabajando desde el número 1. Bueno, vamos a poner en marcha esta fila y como siempre comenzamos con nuestro orillo inicial. Perfecto, a partir de aquí comienza la secuencia. Un punto bajo relieve. Seis puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tres puntos bajos relieve. Uno. Dos. Y tres. Un punto alto. Un punto bajo relieve. Un punto alto. Y para finalizar la secuencia, dos puntos bajos relieve. Uno. Y dos. Aquí finaliza la secuencia. La última secuencia de ocho puntos. Comenzaríamos desde aquí, con un punto bajo relieve. Seis puntos altos. Un punto bajo relieve. Y por supuesto, nuestro orillo final. Gracias por estar ahí, por seguir este proyecto, por suscribiros y por compartir. Y espero veros en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.